Y los años van sin poder soltar los recuerdos del ayer Así mirándolos pasar y volver esos recuerdos del ayer A través de la esencia de mil jazmines se filtra todo tu calor Los pétalos de tus labios buscando sobre los míos apagar su sed Noches de verano en la esquina de Belorán Navegando a la deriva hasta el amanecer Sembrando melodías en la noche infinita Lo llevo bien guardado, ya lo sé Y los años van sin poder soltar los recuerdos del ayer Así mirándolos pasar y volver esos recuerdos del ayer Las vidrieras han cambiado y sin embargo yo te pienso casi sin querer Y soy actor y espectador, en mi memoria yo te siento respirar Noche de verano en la esquina de Belorán Navegando a la deriva hasta el amanecer Navegando a la deriva hasta el amanecer Sembrando melodías en la noche infinita Lo llevo bien guardado, ya lo sé Y los ojos van sin poder soltar los recuerdos del ayer Así mirándolos pasar y volver esos recuerdos del ayer Noche de verano en la esquina de Belorán Navegando a la deriva hasta el amanecer Navegando a la deriva hasta el amanecer Sembrando melodías en la noche infinita Lo llevo bien guardado, ya lo sé Lo llevo bien guardado, ya lo sé Y los sueños van sin poder soltar los recuerdos del ayer Sin mirándolos pasar y volver esos recuerdos del ayer Sin mirándolos pasar y volver esos recuerdos del ayer